Una mirada a nuestra fe en familia Hola, mi nombre es Ignacio Gómez Varas Hola, mi nombre es Fabián Gómez Varas Hola, soy Claudia Varas, madre de estos dos chicos Y pertenecemos al baile Morenos Chilenos Antonio Huerto Galde de la Florida, Santiago De ritmos y melodías que cantan los hijos de la Quirana Carmelita, 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 carmelita Nuestros inicios en el baile se le vieron a la motivación que sintió Fabián Siendo muy pequeño, tenía aproximadamente 3 años Cuando manifestó las ganas de bailar Ya primero nosotros no teníamos cercanía con ningún baile Así que él lo llevábamos de figurín Con una de esas máscaras plásticas de diablo que uno compra en la feria Y así fue como nos encontramos con los Morenos Chilenos danzando Y gracias a Benjamín, a Juan Benjamín Que nos invitó y le tomaba la mano a Fabián Siendo muy pequeño para que bailara ahí en los Morenos Llegamos a Gran Familia Estuvimos aproximadamente 2 años bailando figurín ahí Que nos encontrábamos sin ningún compromiso En la fiesta de la Quirana Y al año siguiente Fabián manifestó que quería participar de los Morenos Que quería ser Morenos Y desde ahí que estábamos con esta gran familia Y también Fabián en ese instante Invitó a su hermano para que también participara Del baile de Morenos Chilenos António Corta Báñez Madre de nuestro Señor Intercede por tus hijos Que hoy en tirana cantan con perdón Carmelita Carmelita Madre de nuestro Señor Intercede por tus hijos Que hoy en tirana cantan con perdón Estamos pasando momentos muy difíciles y complicados Tanto en la vida cotidiana se ha visto afectada Como también en el ámbito económico Ya que muchos han quedado sin trabajo La suspensión de la fiesta fue una noticia muy triste para nosotros Ya que siempre todos los años vamos a la tirana Y este año no poder ir Significa sentimientos encontrados Porque no es porque nosotros no queramos vivir Sino que no se puede Pero si Dios así lo quiere El próximo año poder vivir la tirana 2021 De la manera normal Con la que siempre sea mi vida Carmelita 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 Intercede por tus hijos Que hoy en tirana cantan con perdón Carmelita Carmelita Bueno la celebración de este año Obviamente va a ser distinta Ya por la pandemia que estamos pasando Y nosotros nos estamos preparando de una manera distinta también Ya y para ello hemos creado estos banderines Ya estos banderines Que los vamos a poner acá afuera de nuestra casa Ya tenemos la virtud y la gracia de Dios De vivir cerca de nuestros padres también De mis padres Y por lo tanto de frente prácticamente Tenemos como más de 20 metros Y donde vamos a adornar de esta manera Con estos banderines Nuestros hogares a partir del 10 de julio Ya Y para el día de la víspera Pensamos Poner una En grande Proyectar Cierto La misa Que seguramente va a ser por vía Zoom Proyectar la misa Y Y esperar todos juntos en familia La misa de la tirana Y después de las 12 Tomarnos como lo hacemos allá en nuestro baile Un chocolatito Con alguna cosita Entre la familia De esa manera pensamos Celebrar la La fiesta de nuestra vida Padre de amor Padre de amor Pueblo que hoy encede por tus hijos Que hoy en tirana Cansamos Fuerzo La gana de luz y ardor La gana de luz y amas Seguen en paz De ritmos y melodías Que cantan los hijos De la tirana Bueno vamos a hacer una nación A la chinita En el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Chinita Interceda a nuestro Padre A Dios Para que Para que este virus Se vaya Y podamos el siguiente año Celebrar la fiesta Como lo hacíamos En los anteriores años Para que Las vidas vuelvan A la normal Amén 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 Saludos a mi baile Bueno quisiéramos mandarle un saludo A los morenos chilenos A pesar de la distancia Nuestros corazones están más unidos Que nunca pasando esta pandemia También mandarle un saludo a la asociación De la cual pertenecemos Que se cuiden Que salgan lo menos posible de sus hogares Para que a ninguno le llegue Esta enfermedad Chao Chao Un abrazo Antofagasta Carmelita 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 Madre de nuestro Señor Intercede por tus hijos Que hoy en tirana Cantan con perdón Carmelita Carmelita Madre de nuestro Señor Intercede por tus hijos Que hoy en tirana Cantan con perdón Suscríbete Aplajar Gracias por ver el video.